... Pues bueno, como decía hace un momento... ...una entrevista a alguien muy especial... ...Iñaki Uojo Antón, buenas noches... Hola, buenas noches... ...eres muy especial para muchos de nosotros... ...culpable entre otras cosas de que... ...yo que sé, de que mi rollo sea el rock y esté aquí... ...frente a un micro, hablando contigo... ...ahora mismo, pero bueno... ...tu obra ha marcado muchas vidas... ...bueno... ...no te gusta ser muy agasajado a ti... ...eso lo sé yo... ...no me gusta, no me gusta... ...te gusta hacer canciones y mostrarlas... ...y aquí muestras pues un nuevo capítulo... ...una nueva pieza más... ...con este, quimeras y otras... ...realidades, el nuevo disco de Inconscientes... ...por fin... ...diez años después de su predecesor... ...sí, teníamos muchas ganas... ...hemos hablado mucho de ello... ...pero no teníamos sitio... ...el extremo duro... ...tenido unos años de actividad... ...de mucha intensidad... ...producciones, composición... ...gira... ...y hemos tenido el hueco... ...bueno, necesario... ...para que con calma lo hemos hecho... ...cuidado, cuidado Iñaki... ...que no te oímos muy bien... ...muevete un poco a ver si... ...si te pillamos mejor la cobertura... ...que estás en el campo o qué... ...sí, pero estoy con... ...yo me oigo con eco también... ...ah, vale, vale... ...pero... ...ahora te oímos mejor... ...ahora te oímos mejor... ...Iñaki... ...no hay muchos agasajos... ...y tampoco vamos a hacer... ...muchas referencias... ...a extremo duro ni a Platero... ...porque es de rancios... ...es de rancios... ...y acabáis de sacar... ...un disco muy bonito... ...y como... ...y como tú dices... ...lleváis mucho tiempo pues... ...buscando... ...buscando el hueco... ...dos años lleváis trabajando... ...en este disco, ¿no? Sí, casi dos años... ...llevamos trabajando en eso... ...teníamos claro que cuando lo hicieramos... ...lo queríamos hacer con calma... ...con tranquilidad y... ...bueno... ...ha sido ahora cuando... ...cuando hemos tenido la ocasión... ...y... ...de todos modos... ...tengo un problema... Sí, dime... ...me oigo con eco todo el rato... ...y casi no pudo hablar... ...por eso... ...por eso me quedo clapado... ...ay... ...porque... ...me viene... ...otro tío hablando detrás de mí... ...y Jacky, pues vamos a hacer una cosa... ...subimos... ...subimos este tema... ...este Sin Fronteras... ...y te volvemos a llamar... ...a ver si arreglamos el asunto... ...venga, vale, de acuerdo... ...pues bueno... ...desde Quimeras... ...este Sin Fronteras de... ...de Inconscientes... ...un disco dividido... ...en dos ambientes... ...porque dentro de un momento... ...vamos a poner el otra realidad... ...y vamos a ver un cambio... ...pues es muy, muy plausible, ¿no? ...Iñaki... ...Hola... ...Hola, hola, hola... ...sí... ...ya he visto que habéis empezado... ...muy tranquilitos... ...por las... ...más sorprendidos... ...¿no? ...las dos canciones que he escuchado... ...vamos ahí... ...para pegarle un susto a la gente, ¿no? ...para pegarle un susto a la gente... ...veremos ser atípicos, ¿no? ...vamos a empezar con... ...con otra realidad, ¿no? ...sí, bueno... ...de vosotros esperaba algo así, sí... ...pero... ...nuestro rollo es el rock... ...pero nos gusta la música... ...amamos la música... ...sí... ...sí, tenemos... ...bueno... ...empezamos a trabajar... ...hicimos bastantes canciones... ...y nos dimos cuenta... ...pues que habíamos hecho un puñado de ellas... ...un poco diferentes de lo que... ...de lo que se podía esperar... ...de inconscientes, ¿no? ...de... ...de lo más... ...nuestro rollo de rock directo y tal... ...y pensamos... ...no sabíamos muy bien qué hacer con ellas... ...pero nos gustaban... ...entonces dijimos, bueno... ...vamos a hacer nuestro disco... ...habitual de inconscientes... ...de rock, de nuestro rollo... ...y otro disco, pues... ...más experimental... ...diferente... ...y ahí están los dos. Un disco, este... ...inconsciencias y otras realidades... ...pues en el cual inconscientes... ...os habéis vuelto un poco más conscientes, ¿no? ...en el sentido de que está todo... ...mucho más elaborado... ...mucho más trabajado... ...y por allá de ello, pues es esta división... ...en dos discos... ...con dos ambientes totalmente diferentes... ...como decéis, pues en el interior del CD... ...para escuchar... ...en momentos, estados o espacios... ...diferentes cada uno de ellos... ...de ellos dos... ...que pegamos un cambio... ...ponemos el... ...el otra realidad. ...cuidadito que la están peinando... ...cuidadito que se va a romper... ...iñaki, ¿este que canta al principio es John? ...no... ...es que a esa... ...esa nota le han hecho... ...esa entradilla es una chica... ...anda... ...anda, anda... ...una de las colaboradoras del álbum, ¿no? ...exacto... ...sí, sí... ...con María Martín... ...y bueno... ...pensamos en... ...en darle una... ...una entradilla así un poco... ...lorqueana al disco, al tema... ...que luego viene Cañero y... ...y nos cuadraba mejor... ...luego ya viene John a hacer lo suyo... ...y... ...y se está 15 canciones haciéndolo. ¿Otra realidad en la que os situáis... ...pues haciendo lo que más os gusta... ...que es... ...componer y nos trasladáis a nosotros... ...a vuestra realidad, ¿no? ...con ellas... ...hombre... ...eh... ...sí, y además... ...no sé... ...somos gente que... ...nos refugiamos mucho a veces... ...a la gente que hacemos música... ...que vivimos de este... ...de este oficio tan extraño... ...a veces necesitamos escapar un poco de... ...de la realidad que pisamos, ¿no? ...y tenemos la suerte de... ...de que... ...de que... ...con nuestra música... ...y... ...y nuestras composiciones... ...y nos podemos... ...ir a nuestra realidad paralela... ...y flipárnosla y... ...y quitarnos un poco del medio. Y en cuanto a las quimeras... ...¿qué quimeras te ha posibilitado a ti... ...eh... ...pues llegar a hacer... ...o llegar a vivir la música? Bueno... ...el mero hecho de... ...de vivir de... ...de esto... ...era una quimera, ¿no? Sí. Era un... ...una idea... ...inalcanzable, ¿no? ...imposible de realizar... ...eh... ...eh... ...y bueno... ...el título de... ...del disco habla un poco de eso, ¿no? ...de que... ...si creemos en nuestros sueños, pues... ...pues... ...y... ...lo tenemos claro, insistimos... ...pues podemos... ...podemos... ...nadie nos lo asegura... ...pero podemos conseguir que se conviertan en realidad. Bueno, hace tú... ...hace justo dos años... ...o dos años y unos días... ...pues acababa la última gira de Extremoduro... ...hasta la fecha, la del disco para todos los públicos... ...y... ...y bueno, supongo que ahí parte todo el proceso de composición... ...de este disco, aunque también me consta de que habéis usado ideas antiguas... ...ideas que quedaron en el tintero del 2007, ¿no? Sí, teníamos... ...teníamos ideas y también ideas que habíamos ido generando en este tiempo... ...que estaban ahí aparcadas... ...más que ideas, que canciones, podíamos hablar de apuntes, ¿no? Y bueno, empezamos con eso... ...y bueno, durante estos dos años... ...pues también muchas de las canciones han... ...han nacido desde cero. Dos especulaciones a partir de este... ...disco, ¿en qué letras colabora Cuchi Romero? Y esta portada, ¿qué es lo que es? Pues mira, esos son... Vías de tren. Son los juegos que tiene el disco. Vías de tren. Es otra... ¡Otra interpretación nueva! Nos han dicho que salimos de los trastes de una guitarra... ...que es una pista de escalestri... ...nos han dicho que estamos en un mundo paralelo y nos asomamos a este... ...y ahora vías de tren... ...está muy bien. Precisamente es lo que pretendíamos, ¿no? Lo mismo con muchas de las letras que hemos currado para que sean abiertas y puedan ser interpretadas... ...y la portada es exactamente el mismo rollo. Es algo y cada uno pues que se lo flipe y según su circunstancia que se imagine lo que quiera. Y respecto a los lugares donde ha colaborado el Cuchi es lo mismo. Es un juego que si lo dijéramos... Claro, perdería todo el encanto. Perdería todo el encanto. Sería una faena. Ha habido gente que se ha tirado al barro y... Y ha acertado. Y pensábamos que iba a ser más fácil. ¿Qué va? Sorprendentemente. Y profesionales, ¿eh? Y periodistas y tal. Y no. No. Casi nadie acierta, no acierta muy poco. Yo pensaba que iba a estar chupado, pero parece que no tanto. Subimos un momento en el Otra Realidad. Que, bueno, es un tema con un rollo muy dispárpel, muy reimboniano, ¿no? Richie Blackmore, pues uno de tus espejos a la hora de mirarte, a la hora de empezar a tocar la guitarra. Hace años, ¿sabes? 25 años llevas en este asunto. Cuéntame un poquillo. ¿Cómo empieza Iñaki Wojontón a interesarse por la guitarra? Anteriormente pues tenías estudios de solfeo y de piano, pero... ¿Por la guitarra y el rock and roll, cuándo? Pues bueno, creo que con... Tardío, ¿eh? Yo fui un... Creo que era tardío. Quizá con 15, 16 años tenía en casa de mis padres, bueno, pues el pianito vertical de los que... Típico de los que estudiábamos piano y hubo un momento en que empezaron a llegar discos. Teníamos un amigo que venía de Canadá, venía, traía el EP, pues no me acuerdo que trajo el Made in Japan, Pan de Deep Purple, trajo el Lederberg Rock de ACDC, traía cosas de status quo. Entonces, bueno, yo ponía esos discos a toda hostia, los vecinos protestaban, a mí eso me gustaba, lo seguía poniendo y tocaba el piano encima. Y tocaba el piano encima, pues cada vez haciendo más el animal, hasta que me di cuenta que una guitarra era mejor para eso. Y fui autodidacta, cogí una guitarra española que había de mi hermana en casa, fui tocando encima de los discos, me di prestada un bajo a un amigo, porque yo no tenía ni guitarra eléctrica, ni bajo, ni dinero para comprarlo. Y poco a poco, con cosas prestadas, haciendo chapuzas, pues fui aprendiendo solo a tocar y juntándome con gente. Vaya, vaya. ¿Y no hay ningún amigo pesado de tu edad por Bilbao que vaya presumiendo por ahí de yo fui el que le enseñé los primeros acordes al Guojo? Porque alguno habrá. No lo sé, no lo sé. La verdad es que los... lo que son los acordes y eso me tocó sacármelo solo, ¿no? Bueno, yo sabía música y decía, bueno, por lógica, si pongo este dedo aquí, este dedo aquí y este aquí, me sale este acorde. Y luego sí que con amiguetes me juntaba a tocar y si te fijas, al final de la contraportera del disco hay una dedicatoria a un amigo que falleció cuando estábamos mezclando el disco. Sí, sí. Y precisamente esa persona es con la que empecé a tocar, pues, cancioncitas en casa. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Ponemos una canción que ya conocíamos, este empieza la función. Sí. Ponla, ponla, Silvia. Un cachito, un cachito al menos. Pues bueno, al Twitter directamente nos vamos. Iñaki, ¿tú toqueteas eso del Twitter? ¿Eres quien nos han mencionado en Twitter o es otro? No, yo no sé lo que es Twitter. ¿Tienes WhatsApp? Iñaki, ¿tú usas el WhatsApp también o eres de los antiguos? Ah, bueno. Puso el WhatsApp, puso el WhatsApp. Sobre todo porque estamos los del grupo en un WhatsApp y es mucho más fácil quedar para ensayar, para salir de viaje y todo eso. Pero tengo cierta alergia a las redes sociales. Ando un poquito porque hay que andar, pero no me va el rollo. No me gusta mucho. Y una vez hablé... Un contacto directo y con quien quiere hablar contigo y quien quiere estar contigo te llama o está. Pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, Iñaki. Exactamente. Fíjate tú, estamos aquí hablando de este nuevo disco, este Quimeras y otras realidades, nuevo disco, disconscientes, después, 10 años después del primero, precisamente a través de Twitter. Pues nos pregunta Snookero, Dani M. Nos pregunta, ¿por qué se metió otra versión de Empieza la Función en el nuevo CD? Bueno, cuando estábamos ensayando para grabar este disco, de vez en cuando tocábamos canciones del anterior, del viejo para calentar y nos dimos cuenta de que, bueno, hay varias canciones, ¿no? A las que las tocamos diferente o a nosotros nos lo parece. Esta la tocábamos un poco más lento, con un poco más de grasilla, la versión y en general el primer disco era Speed Puro, ¿no? Y, bueno, pues nos apeteció grabarla porque, como sabíamos que la íbamos a tocar más con este aire cuando la tocáramos en directo, pues, bueno, para que se oyera con este aire, por si le dábamos un pasito adelante. Pues, bueno, 14 canciones nuevas, una rescatada. Uy, ahora se me oye aquí el eco este que lo oigo hasta yo. Bueno, una canción que os regaló el cantautor guiaditano Carlos Chauén, una instrumental. Cuéntame, ¿cómo surge lo de ese Debajo de una Bedul? Bueno, hablando con Carlos, cuando estábamos, hace casi dos años, cuando estábamos empezando con el disco, con las canciones, pues, joder, le decía, hostia, tenemos, aquí estábamos con dos o tres canciones, a ver si salen canciones, qué difícil es esto, cago en la leche, trabajando, comiéndonos el coco. Joder, me decía, yo tengo canciones, ¿quieres? Yo te doy las canciones que quiera. Y se vino a mi casa, me dejó unas cuantas canciones grabadas, cojonudas todas, por cierto, atentos a lo próximo que haga este tío, porque puede ser mundial. Y, bueno, John escogió esta, sorprendentemente, como vosotros habéis empezado con canciones lentas el programa, pues a John le gustó esta canción lentita, es muy bonita. Y, bueno, luego, la verdad es que hicimos muchas canciones, teníamos canciones de sobra para un disco, pero ya que habíamos, nos habíamos hecho la idea de meter la de Carlos y habíamos hablado mucho con él, no, y nos gusta tanto que no quisimos renunciar y por eso está incluida. Bueno, ese Quimeras que tiene un par de blueses y este tema que tiene un cierto aire country y todo, ¿eh? O sea, nos habéis cortado, nos habéis puesto cortapiezas a la hora de componer y de trastear en el local para nada. Hombre, hemos hecho esto para disfrutar, bueno, realmente, me imagino que los músicos hacemos, cuando trabajamos queremos disfrutar, ¿no? Y en este caso no queríamos ponernos ningún límite de ese tipo. Cualquier cosa que se nos ocurría o cualquier cosa que nos sugería una canción se lo hemos intentado dar. Y por eso es que hay dos ambientes y por eso es que hay cosas, pues, tan y un poco diferentes de lo que hacíamos habitualmente, ¿no? Inconscientes que ahora dentro de nada en enero saléis de gira, pero sé de buena tinta que en 2015 ya queréis salir de gira y vais a hacer algunos conciertos con ciclonautas dentro de la gira de su primer disco. ¿Qué pasó? Estábamos como toros en el toril, que no... Pero tú no... Pero Iñaki, tú no puedes parar quieto, ¿eh? Porque no se hizo la gira y acabaste tocando con ellos el órgano. Sí, sí. No nos aguantábamos, ¿no? También muchos años de conciertos grandes, de grandes recintos, del público lejos y el rollo del club, de la sala, de esa manera de tocar rock, ¿no? Que es una música de club realmente, joder, ya me tiraba. Me pidieron los ciclonautas el favor, ¿no? Y vamos, fui con ellos y me lo pasé muy bien, me lo pasé en grande. Y bueno, abortamos esos conciertos con ciclonautas porque realmente había sido una cosa de emoción, pero lo que tenía más sentido era ponernos a trabajar en lo nuevo, ¿no? Y no hacer media docena de conciertos con canciones de hace nueve años. Al final nos entró la conciencia un poco. Pues entró la conciencia dentro de la inconsciencia del huejo, que es un disco, pues, que salió en febrero del 2007, si no me equivoco ahora, lo digo, de memoria. Y un proyecto que partió de un comunicado de Robe que decía que estaba, pues, en sequía compositiva. Luego no veas el disco que sacasteis en 2008. O sea, en 2008 si tengo algo sacaremos un disco. Y yo creo que bien orgullosos podéis estar del disco que sacasteis, ¿no? Aquello fue la ley innata, ¿sí? Sí, sí, sí. Una cosa que empezó por una canción que ya era larga, pero, vamos, era una canción de seis minutos y, bueno, se fue estirando la idea. Fue una cosa realmente agotadora, pero muy reconfortante, ¿no?, meterse en un follón de este tipo, en, digamos, una obra de 40 minutos. Y 95, 98 pistas, ¿no?, tenía aquello. Acabarías agotado. No lo sé de memoria, pues, sí hay zonas, ¿no?, zonas de, no sé cómo llamarlo, de la canción, de la obra, del tema, de la cosa, porque es, no, no es un disco de canciones, ¿no? Pero sí, hay zonas que las que se sumaban pistas, ahora no te lo sabría decir, pero no me extrañaría que haya algún punto de la ley innata en que se sume una cantidad como esa. Y, ¿qué te iba a decir yo ahora? Mira, saliéndonos un momentín de este, tu último hijo, del cual creo que debes estar muy orgulloso. Lleva ahora mismo, pues, si no me equivoco, una semana, diez días en la calle, más o menos. De todos los discos que ha grabado, mira, esta pregunta es, pues, quedarte con uno de todos esos hijos a lo largo de los últimos 25 años. Quizás sería la ley innata el disco del cual te sientes más orgulloso o te resulta más complicado elegir. Bueno, hemos hecho cosas distintas, ¿no? He trabajado en tres grupos y, no, me resultaría muy difícil, tendría que comerme mucho el coco y me resultaría muy difícil decir un solo disco. Tendría que decir, como mínimo, uno de platero, uno de extremo duro y uno de inconscientes, ¿no? Hombre, de inconscientes supongo que elegirás este último, porque es en lo que andamos, ¿no? Sí, de inconscientes solo hay dos. El primero fue una vomitona, algo que hicimos rápido, con mucha energía, con muchas ganas de tirar para adelante, pero el trabajo bonito lo hemos hecho con este. De inconscientes me quedaría con este. De extremo duro, hostia, pues me lo pones difícil. Tengo agila, tengo minoría absoluta, tengo la ley innata, que es un disco muy especial. Son trabajos en los que nos hemos comido mucho el coco. Mira, te he dicho tres, en vez de uno. Madre mía, cómo te lió Robe en su día, ¿eh? Casi sin querer. Yo me acuerdo, pues, de las épocas en las que yo era demasiado crío, en las épocas que tenía la carpeta de segundo eu llena de wojos y de robes, forrada. Y, bueno, pues, de cómo os mezclasteis en esa gira y sin comerlo ni beberlo, pues acabaste, acabaste, pues, grabándole a extremo duro, produciendo agila y liado por Robe y dentro de la banda de Roberto Iniesta, ¿no? Sí, fue un poco al revés. Todo este tema empezó, bueno, yo ya había colado, me había pedido Robe alguna guitarra para algún disco anterior, para dónde están mis amigos y tal. Pero todo esto empezó con la pedra. Sí. Y, bueno, no sé, si alguna vez seguramente lo habré dicho, pero a mí me llamaron cuando nosotros teníamos teléfono en casa, no teníamos móviles, ni parecemos el abuelo Cebolleta, pero no había móviles. Me llamaron a casa... Y éramos más felices. Y éramos más felices. Te he llamado y digo, ah, bueno, ahora ya no tienes excusa. Te he mandado un WhatsApp, ven los dos tics en azul, dices, lo ha recibido, lo ha leído. Bueno, sigue. Y estaban allí tres o cuatro de ellos, me contaron, ah, vamos a hacer esto y tú tienes que tocar la guitarra. Y cogí y les colgué, sin contestar. Dije, estos están pedos, toma por culo. Y fíjate, pues ahí empezó todo eso, ¿no? Nos discutíamos mucho Robe y yo, pero creábamos, salían chispas, luego me pidió que remezcláramos su primera maqueta, lo que luego salió como rock track. Y luego, pues, quería que fuera a hacer la preproducción, a preparar al local. Él vivía en Granada cuando aquello de Agila. Y, bueno, yo estaba con Platero de Agila, estaba tocando y mandó a Raúl, a su manager, a un concierto de los Platero. Y no se borrachó y dijo, ah, vente para Granada que me ha dicho Robe que venga para llevarte. Y me fui a Granada. Allí estuvimos preparando a Agila y, bueno, a partir de ahí ya fue trabajar juntos y compartir mi tiempo para dos grupos, ¿no? Una época agotadora, pero de lo más flipante que he tenido en la vida. Y desde entonces han pasado 20 años, 20 años juntos tú y Robe y hoy en día, pues, buscando cada uno vuestro propio color. ¿Qué te parece el color que tiene hoy en día Roberto Iniesta en solitario, como Robe, con esos dos discos que has sacado en un espacio, pues, muy corto de tiempo? O sea, de una sequía, pues, fíjate tú el montón de cosas que ha sacado Robe con Extremoduro y en solitario desde 2008 hasta ahora. Sí, tuvo aquella época entre, no sé, entre 2004 y 2008, o no sé, en los años, seguro que lo sabes tú mejor que yo, en los que él estaba muy preocupado, ¿no? Le parecía que todo lo que se le ocurría era malo, que no merecía la pena y se comía el coco. Y yo decía, ¿será que se me ha olvidado hacer canciones? No, ya vendrán, ya vendrán. Y cuando encontró la beta, ¿no? La ley innata sirvió un poco para eso, el ir haciendo crecer un tema, ¿no? Gigante, te abre mucho la cabeza, te hace las vueltas y ahora está en un momento, yo te podría decir, que Robe no para de hacer canciones. Hace canciones y canciones y canciones de cualquier tipo y yo creo que esa beta que ha abierto creativa es tan profunda que no creo que se cierre y que vuelva a tener otra sequía, tal y como yo lo veo. Esperemos que no. Bueno, yo lo que destacaría de esta andadura como Robe es la total ausencia de estilo. O sea, la creación de un estilo totalmente nuevo o algo nunca he escuchado y que no se parece a nada, ¿no? Bueno, todos sabemos que le encanta explorar y hacer cosas que no haya hecho nadie, tanto en la música como en la vida, ¿no? Y lo que tenía ganas ahora era de andar por otros caminos, de elegir instrumentos diferentes, sonidos diferentes, un poco con lo que se fuera encontrando y me refiero a sonidos, a instrumentos. Y por ahí está abriendo, pues sí, como has dicho tú, está inventándose, como se ha inventado una manera de tocar, se está inventando ahora un sonido. Pues ahí está ese sonido que esperamos ver en directo. A inconscientes os veremos dentro de nada en vivo, pero mira, lo vamos a hilar todo. Venga, nos salimos del tema extremo duro, volvemos inconscientes, porque en ese comunicado de Robe del año 2006, en noviembre, presentaba este nuevo grupo en el cual había un tal Calvo, que no veas tú a cojones del chaval, ¿no? Tenía 18, 19 años, entonces John Calvo, al encontrarse pues con tres cuartos de extremo duro en un local de ensayo. Vamos, un reto para él y una emoción de inicio. Ahora supongo que ya os ve cada día y no tiene tanta emoción el asunto, pero entonces pues tenía que ser un puntazo para el chaval, ¿no? Pues me imagino que sí, si lo teníamos que preguntar a él, alguna vez lo ha dicho, ¿no? Que flipaba, pero claro, es el tío más tranquilo del mundo, entonces, bueno, la verdad es que se le veía. Y un tío, además, muy maduro, muy maduro, a pesar de que tiene menos años que nosotros, hay muchas veces que parece que tiene más, parece que nos tiene que llamar al redil. Es el más consciente de los inconscientes. Es el más tranquilo, sí, el que más reposo tiene. Y para muchas cosas, bueno, iba a decir el más centrado. No creo, una cosa es que seamos inconscientes y otra cosa es que estemos descentrados. Pero bueno, sí que hay veces que, aunque parezca paradójico, nos tenemos que mirar en él los demás. Y bueno, en esa vomitona a la cual tú aludías, esa vomitona de canciones espontáneas, que era la inconsciencia del guojo, pues a ese disco le siguió una gira en la cual fueron unas 38, 39 fechas, más o menos, he contado yo buscando en las hemerotecas. Y bueno, ahora, pues volvéis a arrancar inconscientes, de momento, con 11 fechas y el Viñarroc, ¿no? Sí. Iñaki, no te oigo. Me oye, me has perdido. Espera, espera, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé, no lo sé. Estoy aquí. A ver, a ver, a ver, que te oigo mal. A ver, me tienes... Ahora, 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 te tengo alto y claro, como si estuvieras aquí sentado conmigo, amigo. Estas 11 fechas es simplemente una gira de presentación, ¿no? Son 11 fechas, vamos a hacer 11 salas para presentar el disco y para decir aquí estamos, de nuevo, para quedarnos con un poco de suerte. Y bueno, después sí, esperamos seguir tocando, hacer algún festival, algún concierto, cosas que todavía están por hacer y simplemente por eso no hemos anunciado, ¿no? Porque no hay nada cerrado. Pero ahora estamos hablando de conciertos de presentación. Nosotros que tenemos idea de tocar todo este año, por lo menos. Y qué ganitas de volver a las salas, ¿no? Y de ver a esos inconscientes de cerca. El sentido del sudor y la adrenalina y la electricidad. Y los vatios. No sabes cuánto me gusta. Lo echas de menos esa época. ¿Cuánto hace que tú no tocas habitualmente en salas? ¿Cuándo dejasteis las salas pequeñitas? Los plateros. Estamos hablando de plateros. Pues, no sé. Yo para los años soy muy malo. Yo no toco en salas. Mira, la última gira de inconscientes hicimos unas cuantas salas. Nos lo pasamos en grande. Y de eso hace 10 años. Eso es la última vez que he tocado en salas. Y la anterior, no lo sé. Platero, creo que acabamos en el 2002, puede ser, o 2001. 2001, sí. En octubre del 2001. Es que estamos preparando un especial platero. Algo había oído. Estamos preparando un especial platero para el año que viene. O sea, iba a ser hoy el especial platero. Pero digo, ¿cómo llamo yo hoy a Iñaki? Teniendo este disco entre manos para hablar de platero. Pero bueno, tan rancio sería hablar de platero hoy como no hablar. Después trataremos algo. Pero ¿te parece que detalle yo esas salas entre las cuales están, para la gente que nos escucha más cerca, el próximo 10 de febrero en la Sala Cero de Tarragona? Ya tenéis hasta el precio puesto. 12 pavos anticipada y 15 en taquilla. Y las otras son, pues bueno, en enero, en Santiago, en la Sala Capitón, el 27. El 28 en Acoruña, en la Sala Le Club. 3 de febrero, Pamplona, Central Café Teatro. La Sala Cero de Tarragona, que ya lo hemos dicho, el día 10. El 11 en Zaragoza, en Sala Las Armas. El 17 en Oviedo, Sala Sir Lawrence. El 3 de marzo, en Murcia, Sala Beat Club. El 4 en Rock City de Valencia. En Ramataz 2 de Barcelona, el 17. El 25 en Bilbo. En el Café Ansoquia, mítico Café Ansoquia, que no sé yo, unos grabaron un tapelo, me parece, en su época, no sé, ese disco no estaba mal, estaba bien ese disco, ese disco me gustaba a mí. Y el 31 de marzo, en la Sala Penélope de Madrid. Madre mía, madre mía, madre mía, cuánto directo. Bueno, nos vemos en el Acero, Iñaki, pero vamos a hacer un penúltimo alto en el camino. Te estoy entreteniendo mucho, Ascenao. He picado algo. Acabamos de terminar de enseñar y he picado algo a todo correr porque veía que si no podía desfallecer en la entrevista. Como decía Rosendo, otra vez cenaremos rock and roll. No se me ocurre una canción mejor para poner y la vamos a poner un buen cacho, que este no te detengas de este nuevo disco de Inconscientes. Mientras la música no se detenga, la noche es mágica. Si hay cuerpos que al compás danzan, la guerra, la guerra del directo, la catarsis entre el artista y su público. Por ejemplo, el próximo 10 de febrero en la Sala Cero de Tarragona. Hay 10 fechas más que podéis consultar en inconscientes.net, que hemos buscado la web y la tenemos ahí bien presente. Iñaki. Mira, más colores musicales, ¿eh? Fíjate tú. ¡Qué blues más blues! Este cacareo dentro, pues, la pista número uno de Quimeras. Sí. Empezamos desde el principio mostrando un cambio de intenciones, ¿no? Este disco es diferente. Sí, sí. Y bueno, pues, varias canciones dedicadas al desamor, aunque yo sé que no te gusta, no te gusta mucho explicar de qué van las letras. Prefieres que la gente lo interiorice y les dé, pues, su libre interpretación, su propia interpretación, ¿no? Sí. Hay canciones más explícitas siempre, pero hay canciones en las que debe ser así. Hay canciones que... Todas las canciones hablan de algo concreto. Bueno, no todas, pero muchas canciones hablan de algo concreto que conoce el autor, ¿no? Pero si es muy posible y ocurre que si tú le dices a alguien que exactamente le descubres el truco, le jodes la canción. Y dices, joder, pues yo estaba flipado. Yo pensaba que iba de tal. Así que es mejor dejarlas abiertas porque además se crean para eso, ¿no? O nosotros las creamos con esa intención que cada persona, en su circunstancia, en su momento, con su película, les pueda dar una interpretación y le transmitan o les iban para algo. Silvia, cambiamos de truco. Ponme el último hombre libre. Ya que hablamos de interacción, pues bueno, te presento a mi compañera. Ya has hablado con ella, con Silvia. Este, el último hombre libre, que ha servido pues para ofrecernos el primer videoclip de este Quimeras y otras realidades. Por aquí tengo un tuit de un oyente que nos pide, a ver, a ver, a ver, nos habla de guitarras, nos habla de guitarras. Bueno, cuéntame un poquillo. Eso me lo pedía el otro día un amigo. Bueno, los amigos te dicen, pues coméntale algo o tal, coméntale algo o tal. Si te tengo que comentar todo lo que me han comentado esta tarde por WhatsApp, pues parece esto el mercado. Bueno, a ver, tú pregunta. Si yo sé la respuesta, mientras la sepa... Pero ¿sabes por qué te lo dicen los amigos? Para que su nombre salga dentro de la entrevista al wojo, al nombre de su grupo. El Pedro de Fumetal me decía el otro día, oye, dile al Niñaki que es mi Dios, que yo me inspiro, pues el típico pesado que te vendrá detrás después del concierto a abrazarte y a darte 17 besos. Que yo siempre me inspiro con él cuando cojo una guitarra, aunque él es zurdo. ¿Qué equipo usa, qué lleva para sonar así? Pues es un equipo muy sencillo y ahí en el disco lo que se oye es un equipo muy sencillo. Yo llevo unas guitarras que, bueno, yo me las hice un poco a mi medida y a mi gusto, donde un luthier español que se llama Carlos Abracén, pero vamos, no dejan de ser una guitarra con dos pastillas de doble bobina, que no tienen más misterio, o casi, y un amplificador. En el caso de este disco he grabado prácticamente todo con un Marshall, con un Plexi antiguo, y eso es todo. Bueno, todo no. Para los solos, para añadir un poquito más de grasa, pues uso un bóster o un pedalito, un pequeño overdrive, y se acabó. Cuerdas gordas y a hostia limpia, eso es lo que hay. Nos pregunta a través de Twitter, César P. Vol, bueno, César, firma como César, viendo el vídeo, hasta John usa ya Sabrafen. ¿Qué ventajas le veis a la línea Sabrafen con respecto a Fender, Gibson, etcétera? Bueno, para mí eso está muy claro. Fender y Gibson son unas multinacionales, ¿no? Son empresas que nacieron de hacer guitarras de muy buena calidad, ¿no? Y que todavía hacen, pero que ahora es una barbaridad la cantidad de unidades que fabrican, los procesos de secado de la madera artificial, no podemos ni pensar que una Les Paul de ahora va a ser como una Custom del 68 porque sería una, es una barbaridad, no tienen nada que ver. En cambio, los precios no han variado tanto como la calidad de estos instrumentos y en los precios que o en las cantidades de dinero que nos piden por una de estas guitarras hay gente muy interesante, dependiendo del estilo de cada uno, del gusto, que te puede hacer una guitarra hecha con cariño, con tus medidas y sin fallos y de una guitarra de verdad. Entonces, bueno, a la hora de pillar un nuevo instrumento está claro que preferimos un instrumento de verdad que no un instrumento hecho en serio, un Renault, ¿no? Porque la verdad es que customizado a otro gusto. Comprar una Les Paul ahora es igual que comprar un Renault o algo que viene de una cadena y que muchas veces hay veces que suena y hay veces que no. Bueno, antes nos decías Iñaki que tu formación es totalmente autodidacta incluso como productor. A un grupo que ahora mismo está empezando, a unos chavales que están en el local de ensayo, ¿qué les recomiendas? ¿Formación académica o pasar más horas en el local? Hay las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? ¿Tú hubieras querido tener más formación o qué? Bueno, Bueno, tú te has formado supongo también pues de forma autodidacta, ¿no? Buscando información y buscando pues literatura relacionada con el tema de la producción y con el tema de las guitarras. Bueno, yo tenía, a ver, en el aspecto musical tenía la suerte de haber terminado el solfeo, tener cuatro años de piano, tener unos conocimientos, ¿no? De armonía, de tal, por lo menos ciertos conocimientos. La formación es importantísima y luego meter muchas horas en el local también y les diría que cuidado con el ordenador. Sí, 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 que el ordenador lo hace sonar todo demasiado bien. Para el rock, sí, y nos crea una falsa necesidad de inmediatez, ¿no? Que nos inventamos algo y queremos oírlo ya y además queremos oírlo con reverb y comprimido y mezcladito y no sé qué. ¿Qué pasa? Que metemos muchas más horas moviendo falsos botones en el ordenata pues que tocando la guitarra con el colega que es de donde sale la grasa y donde la misma canción tocada cien o doscientas veces con tu amigo no va a sonar igual que si la has tocado veinte, indudablemente. Pues bueno, llega el momento de hablar de Platero que bueno, ya has dicho que sería muy divertido juntaros, me parece rancio, estamos presentando un nuevo disco pero también, pues oye, tener enño aquí ojo Antón por teléfono, recordar mi primera camiseta negra en la cual salías tú estampado tocando la guitarra esa camiseta de la pelo y no preguntarte por por Platero, la verdad es que me resulta curioso que empezaras con Juanchu, Juanchu como guitarrista y tú como bajista ¿no? en el grupo ¿qué? Así es, sí, así es, bueno, hemos inventado los papeles. Antes te he contado cómo empecé a tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Que si apurreando el piano, que si la guitarra española y bueno, pues luego pidiendo instrumentos eléctricos a ver quién me dejaba, a ver a quién le comía el coco, lo que me dejaron fue un bajo viejo, malo, entonces bueno, yo lo que aprendí a tocar fue el bajo, yo realmente soy bajista y de cabeza muchas veces lo sigo siendo, entonces Juanchu tocaba la guitarra y yo tocaba el bajo, fuimos, no sé, pues yo seguía enredando con la guitarra y llegó un día en que decidimos, bueno, es que a Juanchu había que verle tocar la guitarra, ¿no? Entonces un día con toda la naturaleza del mundo dijimos, ¿qué, nos cambiamos? Pues nos cambiamos y ese paso al bajo y yo a la guitarra y así seguimos hasta hoy. Y así seguís hasta hoy, es que no me apetece, mira, me lo voy a guardar para el especial, en el especial de Platero ya hablaremos de Platero, de si os habéis vuelto a reunir, aunque sea para tomar una cerveza a lo largo de estos últimos 15 años, pero si debo decirte algo, ¿qué tendríais para haber resistido el paso del tiempo también e incluso pues haber crecido en cuanto a seguidores se refiere, los dos grupos históricos en los que tú has estado y estás todavía en Extremo Duro? Pues se han marcado a varias generaciones, en el caso de Extremo Duro pues hay la generación del principio, hay los que, por ejemplo, mi generación, que nos sentimos más apegados a la época de Agila, hay gente pues que su disco es Canciones Prohibidas e incluso gente pues que se ha descubierto para todos los públicos gente de todas las edades. Y en cuanto a Platero, pues somos muchos los que os añoramos, pero también son muchos los jóvenes a los cuales pues les gustaría veros otra vez subidos encima de un escenario, sería una locura eso. Sí, sí, me lo dices muy a menudo. Pero chavalitos, ¿eh? O sea, chavalitos que le dices, ¿qué te gusta? Me gusta Foo Fighters, me gusta Race Against y me gusta Platero, dice yo. Lo veo yo aquí en entrevistas, ¿qué tendrían los Plateros? Si eso era rock and roll simplemente y ya está. En la última época sí que os complicasteis un poquito más la vida, hay que decirlo. Bueno, hombre, en Platero empezamos jovencitos y lógicamente íbamos aprendiendo de la primera del rock and roll, la primera maqueta que hicimos en 24 horas prácticamente a los últimos discos, aparte de que íbamos teniendo más medios y más posibilidades, que es cierto, aprendíamos. éramos gente curiosa y seguimos aprendiendo, vamos. No hay más que escuchar el mira hacia mí del principio, el mira hacia mí del apelo que tenía su solo doblado, apañado, y luego ya el de la reedición, el de ahí mucho rock and roll que parecía rainbow o eso. eso es, eso es, de algo nos tienen que servir los años. Las influencias son las mismas, pero el aprendizaje crece. No solo para ir al bar, sí, nos gusta aprender y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Lo que yo creo y quiero creer que el disco que haga ahora es mejor que el de hace 10 años y el que haga dentro de 10 años algo tiene que tener mejor que el de ahora. Y el de ahora es quimeras y otras realidades que hoy Iñaki Guajuantón nos ha presentado en directo que presentaréis en 11 fechas a lo largo de todo el territorio 11 salas entre ellas en la sala 0 de Tarragona el próximo 10 de febrero vuelvo a decir las fechas las acabo de decir Rebobinad que esto para algo está hecho el podcast y para algo está inconscientes.net y ahora mismo pues andáis preparando el senlis ¿no? Sí estamos con los ensayos se nos ha echado todo un poco encima el disco era muy largo y hemos fíjate queríamos haberlo sacado en octubre y ha salido en diciembre tarde y tal y entonces bueno ahora estamos apretando un poco con los ensayos para el directo es diferente la manera de ensayar para el directo que para la grabación ¿no? y estamos pues reorganizando otra vez las canciones y preparando no un senlis sino prepararemos dos o tres diferentes para no tocar todos los días lo mismo que eso te hace estar más despierto un total de 25 canciones las que hay de inconscientes que yo creo que ya es bastante para un concierto de vuestros otros proyectos no vais a tocar absolutamente nada bueno algo sí algo se puede tocar sobre todo si no nos salimos vivos sobre todo de los proyectos que no están en en activo en activo no tiene mucho sentido tocar una canción de extremoduro por ejemplo que es un grupo que está vivo y que está robe ahí para cantarla ahí está pero sí podemos jugar con canciones de platero que que mucha gente toca de cualquier manera y bueno nosotros igual lo hacemos con un poquito más de respeto y todo y las de extremoduro si tocáis alguna eso va a sonar como si las tocaran extremoduro mismo pues no me podía ir sin este chiste mientras abra la boca al cantante debería sonar muy parecida sí sí podríais hacerlas en plan karaoke ¿no? como en la época del grandes éxitos y fracasos pues una en plan karaoke ya está Iñaki bueno que le iba a decir usted que ha sido un gusto hablar contigo pues bueno sobre tus realidades y tus quimeras para mí pues hace unos años cuando tenía 17 años pues me han dicho vas a hablar alguna vez con Iñaki o Juan Antonio de Banda ya y hablar con él un rato y preguntarle cosas de su vida eso es una quimera hombre mira aquí estoy con este sueño hecho realidad aunque palpable o sea cuando nos veamos en la sala cero te voy a dar la mano normal y eso ¿no? te voy a dar la masa no se cree usted hemos hablado es rato suficiente como para darnos la mano y tomarnos un par de cervezas y comernos un bocadillo y todo y un chupito que no hay que conducir ese día que yo vivo en Tarragona Iñaki manda un saludo a la gente que escucha mis rollos el rock de tu parte bueno soy Iñaki para toda la gente que escucha mis rollos el rock un saludo de verdad buena emisora de lo mejorcito que conozco vaya 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 pues escúchanos cada lunes de 10 a 12 a partir de ahora que yo no me entere y nos comentas por el twitter te haces un twitter y nos comentas hemos puesto demás el twitter no eso no me lo ha ganado el twitter no por favor el twitter no es para que la gente diga las cosas que piensa y tal no 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 está el teléfono está el cara cara está el bar está la barra para el título al mundo sí 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 tú crees que yo tengo algo que decirle así al mundo mira se me ha ocurrido no no yo toco la guitarra y hago canciones ayer hice una canción más chula que paqué de amor llamada mi desierto que van a poner a continuación en mi rollo es el rock podrías poner eso en twitter qué preciosidad de canción es preciosa te ha gustado fíjate estuvimos a punto de de no ponerla en el disco porque no sé dijimos hostia que esto ha quedado muy pop muy así bueno pero al final como teníamos un disco para estas cosas diferente pues pues tuvo sitio Iñaki pero fíjate es que me acabo de echar novia hace tres meses que tengo novia y es por dedicarle algo a Patricia bueno pues aprovecha pero que es un tema aprovecha estos meses que son los buenos yo se lo dedico también contigo un abrazo grande Iñaki muchas gracias muchas gracias a ti hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video